Hola gente como están? Espero que todos estén muy bien y estamos aquí en otro vídeo con respecto a los guayacanes y qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trasplantar nuestros guayacanes germinados, los guayacanes que hemos germinados aquí, vamos a trasplantarlos a sus a sus materitas no definitivas, pues esto no es una materia, esto es un vaso plástico, a las materitas o a los vasitos plásticos en donde los vamos a tener durante otro tiempo, otro tiempo ya más o menos uno o dos o incluso tres meses los vamos a tener acá porque estos guayacanes son con el objetivo de sembrarlos en una reforestación que estamos haciendo unos amigos y yo o simplemente sembrarlos en la ciudad entonces hay que esperar más o menos que estén por ahí unos unos 50 o 40 centímetros si más o menos 40 centímetros que estén más o menos 40 centímetros de que tengan más o menos 40 centímetros de altura para poderlo sembrarlos para poder sembrarlos ya en sus sitios definitivos en la ciudad o en donde estemos haciendo una reforestación o inclusive si ustedes lo quieren sembrar en su casa en su jardín o en donde quieran recuerden que esto es un árbol aunque aquí vemos la sembrita recién germinada muy pequeña es un árbol que crece bastante grande es un árbol que puede alcanzar por ahí unos 50 metros de altura y por ahí un metro de diámetro a la altura del pecho aquí vemos una pequeñita germinada recuerden que en el experimento que hicimos nosotros miren aquí ya ven ya se ve la raíz recuerden que en el experimento que hicimos nosotros cuando pusimos a germinar estas semillas consistía en que en esta parte íbamos a íbamos a enterrar las semillitas para ver si germinaban más rápido y aquí simplemente las íbamos a poner sobre el sustrato las dos las dos metodologías de germinación funcionan pero es muchísimo más rápido enterrarlas o sea estas de acá entonces hablemos un poco de donde las vamos a de donde las vamos a trasplantar estos son pues unos vasitos plásticos no tienen nada nada del otro mundo simplemente que con unos con un con una aguja caliente les les hice unos huecos de drenaje ahí los pueden ver todos lo tienen o sea es muy importante que nuestros nuestras materas o recipientes donde vamos a pasar nuestros árboles tengan un buen drenaje se preguntarán que esos vasos porque están tan feos estos vasos son reciclados aquí tenía algunos arbolitos o tenía algunas semillas germin en pues con el objetivo de germinarlas pero puede que no hayan germinado no me acuerdo bien pero puede que tenía que tuviera árboles o puede que tuviera semillas germinando entonces lo que haremos lo que haremos es empezar a llenar a llenar de sustrato nuestro vasito y cuando y nos vemos cuando cuando nuestro vaso esté listo para para germinar para trasplantar el guayacá hablemos un poco de sustrato pues es un sustrato que no tiene que no tiene ninguna complejidad es simplemente tierra negra un poco de humos de lombriz un poco de barro alguna algo de arena es una mezcla recuerden que nuestros árboles no son tan exigentes con el sustrato sino que son exigentes con que el sustrato esté bien compacto con que esté bien con que estén bien firme en nuestras raíces listo y acá ya he llenado de sustrato en nuestro recipiente nuestra nuestro vasito de plástico no lo llene del todo porque tengo que dejar un espacio tengo que dejar un espacio en donde vamos en donde va a ir nuestra raíz y ya teniendo nuestro nuestro sustrato en el recipiente donde vamos a trasplantar los guayacanes procedemos a sacar nuestro guayacán nuestro primer guayacán cuidadosamente de dónde están utilizando utilizando algo pues algo largo o no sé como una palita pequeña yo en este caso voy a utilizar un trinchete pero el trinchete tiene muy poco filo entonces como el trinchete tiene muy poco filo es menos probable que yo le haga alguna herida a las raíces del guayacán lo bueno de sembrar en arena es que la arena nos facilita mucho la la remoción de nuestras plántulas germinadas miren como es de fácil sacar las semillas de nuestro guayacán si vieron como es de fácil sacar las las plántulas de nuestro guayacán no le hice daño no tuve que arrancar no tuve que remover bruscamente las semillas de nuestro árbol las raíces de nuestro árbol perdón entonces ya teniendo nuestra nuestra semillita no es nuestra plántula germinada ahora sí vamos a proceder a trasplantarlo o sea voy a pasarla al al lugar definitivo entonces una vez ya sacada nuestra plántula de guayacán que aquí tenemos esta linda plántula de guayacán ya la vamos a trasplantar a nuestra nuestra materia entonces es muy fácil simplemente vamos a poner acá las raíces cuidadosamente y con nuestra mano con nuestra mano vamos a ir suavemente depositando la tierra para ir tapando las raíces de nuestra plántula muy cuidadosamente porque las raíces de nuestras de estas plántulas son muy delicadas pero no porque tengamos que ser delicados no vamos a compactar la tierra recuerde que una necesidad fundamental de las plantas es que estén bien arraigadas al sustrato estén bien arraigadas a donde están a donde están viviendo esto es una necesidad fundamental aquí con el dedo cuidadosamente vamos a ir compactando miren que ya la plantulita se sostiene sola porque qué pasa si nuestro sustrato que pasa si nuestro sustrato no queda bien firme cuando reguemos el agua va a ir removiendo va a ir se va a ir quedando encapsulada en las en los espacios que dejan que el que deja el sustrato y va generando problemas de pudrición de raíces va generando problemas de hongos porque porque lo que más les gusta los hongos es la humedad la humedad alta entonces esto podría generar problemas de nuestras raíces inclusive podría matar nuestra plántula entonces esto es muy importante aquí ya estamos terminando por acá me sobró por acá me falta sustrato y 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 listo, ha quedado terminado nuestro primer trasplante de guayacán. Y ya han quedado nuestros cuatro guayacanes sembrados correctamente en sus respectivas vasitos o en sus respectivas materas. Entonces, ahora ya tocas esperar cuando ya tengan la edad y cuando tengan la altura suficiente para ser trasplantados en su lugar definitivo. Entonces, espero que hayan disfrutado este video, que les hayan parecido muy lindos estos hermosos guayacanes. Y no es más, les envío un saludo, un abrazo. No olviden darle a like si les gustó el video. No olviden hacerme un comentario si tienen alguna duda o simplemente alguna opinión o algún comentario. Un saludo y hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.